El Pico Anayet es un antiguo volcán extinto situado en el Pirineo Oscense junto a la frontera del Portalet. Accederemos desde Sabiñánigo circulando por la Nacional 260 y posteriormente la Autonómica 136 hasta llegar al Parking de Anayet en la estación de esquí de Formigal. Salvo en época invernal encontraremos el acceso cerrado por lo que habrá que dejar los vehículos en el aparcamiento junto a la carretera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tras un giro a la derecha nos adentramos en el Barranco de Culivillas, por donde iremos ganando altura de manera progresiva. Lo encontramos hasta la derecha. ¡Suscríbete al canal! Am CD Compuila Más información www.albertosanagustin.com En unas dos horas llegaremos al llano de los Ibones con el Anayet custodiando al oeste y el Midi de Chaux al norte en el Pirineo francés. Este Ibón más recogido y con bonitas vistas será el lugar que escoja para pernoctar. Tras un último vistazo al Ibón de Anayet continuaremos hacia el oeste en dirección al collado rojo por marcada senda. ¡Suscríbete al canal! Más información www.albertosanagustin.com www.albertosanagustin.com Esta es la zona de cadenas que en época estival no supone mayor problema. Debido a la posición de la cámara la inclinación parece mayor de lo que es en realidad. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Suscríbete al canal! Y tras superar la chimenea de acceso, llegamos a la cumbre, siempre transitada, del Pico Nayef, con 2.545 metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos!